Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Perdóneme si me vieron que me andaba moviendo un poquito, pero estoy cerrando mi ventana, ¿verdad? Porque ya empecé a llover por acá, entonces se me puede meter el agua. Tengo un equipo. Así que let's get started. Vamos a comenzar. ¿Cómo les fue este día? ¿Qué tal estuvo? Caluroso. Templado. Más o menos regular. Vamos a ver, vamos a comenzar entonces. Regáleme un segundo y ya les comparto mi pantalla. Y mi cámara. Muy bien, por acá estamos. Vamos a ver dónde nos quedamos el día de ayer, si son tan amables de recordarme. ¿Alguien recuerda? Con el Ken. Con el Ken, ok. Estuvimos haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Hicimos los ejercicios, explicamos lo de las Coordinating Conjunctions o no lo explicamos. Sí, lo explicó. Sí, ok. Entonces, hicimos los ejercicios, sí los hicimos, ¿verdad? Tuvimos un par de ejercicios, ahora les comparto mi pantalla. Veamos. ¿Qué es lo que nos quedamos? ¿Qué es lo que nos quedamos? ¿Qué es lo que nos quedamos? No es. Ok. ¿Sí hicimos estos ejercicios o los dejamos pendientes? ¿Qué es lo que nos quedamos? Estudiamos pendientes, Lee. Estudiamos pendientes, ¿verdad? Solo estuvimos viendo lo de las Coordinating Conjunctions. Estudiamos en, but, and or, ¿verdad? Que fueron las que nos anteriormente o las que no se tocaron anteriormente. Buenas noches, María. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? We are going to write the sentences using en, but, or, ¿verdad? In this case, depending on what do you have, if you are able to see here, something that they can do is the ones that has the check and something that they cannot do is the ones that got the X, right? So, I will appreciate it if you take just a couple of seconds to read them on and write it down, the sentences, right? I'm going to give you six minutes, one minute per each of the sentences. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir las oraciones, ¿verdad? Con las Coordinating Conjunctions, que sea en, but, or, or. Los que tienen el chequecito son cosas que pueden hacer. Los que no tienen, los que tienen la crucita son cosas que no se pueden hacer. Les doy seis minutos, bueno, cinco minutos, ¿verdad? Seis, cinco minutos para hacerlo, puesto que es un minuto por cada una de las oraciones. Or you tell me when you are ready. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Estamos bien? Buenas noches, Marvelli. ¿Estamos bien? Sí. Ok. So, tomaré eso como un yes. So, go ahead, and in the meantime, I'm going to take the attendance. Please, we'll appreciate it if you say present. Ana, Janet. Presentation. Presentation. Gracias, gracias, mi amable. Ok, José, gracias, José. No se preocupe. Muy bien, veamos. Dagna. Present. Gracias. Edilia. Present. Muchas gracias. Edith. Presentation. Gracias. Stephanie. Stephanie, Priscila. Lily. Presentation. Gracias. Carlita, yo la voy a entrar. Catherine, Stephanie. Sí, Carlita, yo la voy a entrar. Gracias. Catherine, Stephanie. No. Catherine, Tatiana. Present. Gracias. Luis, yo la voy a entrar. María Elena. Gracias. María Elena. Gracias. 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 María Verónica. Gracias. Gracias. Miguel Ángel. Ok. Modesto, yo la voy a entrar. Nancy Judith. Nancy Judith. Ok. Nancy Milagro. Yo sé que está aquí. Sí. Thank you. Ok. Nancy Milagro. Natalie Michelle. Natalie. Ok. Marbella. Yo sé que está acá. Gracias. Gracias. Rubén de Jesús. Presente, Tichan. Muchas gracias. Rubén, yo sé que está acá. Gracias. Ruth Elizabeth, acá la veo. Presente. También. Gracias, muy amable. Sandra Patricia. Sandrita. Sí, ¿verdad? Presente. Presente. Zulma, yo la veo por acá. Susana. Sí. Susana, sí la tengo por acá. Sí, ¿verdad? Gracias. Presente, Miss. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho. William. Jansi Carolina y Jansi Castillo, acá están. Bueno, muchas gracias. Miss. Presente, soy Stephanie Priscilia. Stephanie. Stephanie. Gracias, Stephanie. No la miraba acá en el chat, pero acá le pongo. Gracias. Perdón, no la miraba. Como cambió un poquito. Gracias. Ya le puse acá. Vamos a ver. Gracias. De nada. Voy a llamar a las personas con las personas con las cuales no me contestaron en la primera llamada y así pues verificar que sí están acá antes de irnos. Muchas gracias a todos los que contestaron y ustedes me indican cómo van con los ejercicios. Yo ya terminé, Miss. Ya terminé. Muy bien. Excelente. ¿Los demás? Sí, también. Finish. Finish. Okay, good. So vamos a verlos en un documento de word. Okay. Thank you, Carla. Let's see. Vamos a ver. I'm going to change this. This one is an image, right? It's not a place where I can write it down, so I need to paste it in somewhere else and try to write it down the sentences later. Okay. Are you able to see the image? Sí logran ver la imagen. ¿Es un poco legible? Yes, Miss. Yes. All right. Sure. So let's see the number two, right? In the number two, it says that we have John, we have played the piano, and we have played the violin. How it will be? ¿Cómo sería? John can play the piano, and he can play the violin. Okay. John. What do you think about this one? What do you think about this one? What do you think about this one? He can play the piano, but he can't play the piano, but he can't, can't, can't positive or negative? What do you think about this one? What do you think about this one? What do you think about this two? This one? What do you think about this one? What do you think about this one? . Y . Shoot, okay. I remember if you already Wow. Okay. Okay. Okay, so did you want this two? podemos tener esto porque tenemos dos chequecitos, ¿verdad? Tenemos dos chequecitos en ese caso, ¿verdad? Pero por cuestiones vamos a utilizar el ejemplo que nos proveían también. Veamos, en la primera, ¿Qué piensas? ¿Estás bien o no? La primera está muy bien. ¿Estás bien? Sí, está bien. Pero fíjense que hay algo interesante en el N. ¿Nosotros para qué utilizamos el I? Dice que la Coordinating Conjunction hace que dos cosas tengan sentido por una misma, ¿verdad? Entonces acá... Podría ser John can play de piano en the violin. Así es, así lo había puesto. Exactamente. Para que usted ya no vuelva a repetir, ¿verdad? El sujeto. Él hace las dos cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces él, pues, toca los instrumentos. En el siguiente caso con el BAT, recuerde que el BAT es el PERO, ¿verdad? Por lo tanto, por lo general, ese BAT debe de contener, como la misma oración de la segunda noticia, una situación negativa, ¿verdad? Porque es un PERO, ¿verdad? Ahí hay un PERO. Hay algo que no se puede hacer. Entonces la segunda oración está bien y, pues, está bien estructurada de igual manera, ¿verdad? En este caso. Vamos a ver la tercera. ¿Cómo harían ustedes la tercera o alguien que quiera hacer la tercera? Ok, veamos acá. Ok, tengo un ejemplo acá de Carlita, que es este. BAT cannot, but they can think. Ok. What do you think? Este es el ejemplo que nos daba Carlita. ¿Qué piensan de este ejemplo? Es en el de BRAC, ¿verdad? BRAC tiene el chequecito en AT, que es actuar, y tienen el chequecito, tienen la cruz en lo que es SYNC. BRAC y George, ¿verdad? Estamos hablando de estos dos chicos. What do you think? It's correct. It's correct? Ok. It's correct. ¿Alguien más? Yes, es correcto. Está bien, ¿verdad? Sí, acá está bien. Sí, recuerdan, ¿verdad? Tenemos una cuestión negativa. En el caso del BAT, nosotros sí necesitamos agregar el que, ¿verdad? O el sujeto, porque acá es el pero, ¿verdad? Es el pero de algo que no pueden hacer. Y si ustedes se fijan, es una oración totalmente diferente. No nos está uniendo, sino que solamente nos está coordinando, ¿verdad? Acá no nos está sustituyendo nada, no nos está ayudando como un sustituyente, sino que como una coordinación, ¿verdad? Nada más. BRAC y George can act, but they can sink. Entonces, en este caso, sí vamos a necesitar. Vamos a necesitar. Es cierto, los dos hacen algo y ellos mismos dos no hacen algo. Entonces, tenemos una connotación negativa y positiva en nuestra oración. Ok, está muy bien. ¿Qué hay de la número cuatro? ¿Alguien ha hecho la número cuatro? Mariah came snowboard, but she can ice skate. Ok. Mariah came snowboard, but she can ice skate. Thank you. And here, the coma, right. Let's see. Is this one okay? ¿Estamos bien con esta? ¿Sí, no? Yes, sí, sir. Ok. 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 En el caso del ejemplo de Carlita, tenemos un ejemplo acá. No sé si fue error de dedo de Carlita. A ver si hubo algún error de dedo ahí. Recordemos que, sí, sí, se equivocó. Ah, ok. Muy bien. Entonces, no ha dicho nada. No dije nada. Ok. Sí, sí, siempre recuerden que debe de haber en este caso una, la concordancia, ¿verdad? El orden, prácticamente, el orden de todas las oraciones, siempre sujeto, en este caso modal, ¿verdad? Y el complemento, sujeto, modal, verbo, complemento. En lo general, ¿verdad? Es sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Y de ahí, pues, se le va agregando lo demás, dependiendo de su oración. Siempre recordemos eso. La número cinco. What about Justin? Upload videos and download videos. Upload fotos and download videos. What about this one? How it will be? ¿Cómo sería? Como es negativa, y, bueno, no estoy escribiendo ni nada, estoy haciéndolo al azar. Sí. Porque me equivoco, o sea, Justin, can't, no sé cómo se pronuncia la palabra, perdón. Upload. Upload. Sí, sería boot, hit, hit, can't, don't, and video. ¿Me lo puedes repetir nuevamente, por favor? Justin, can't, can't, upload, upload, but, upload forums, but, but, okay, but, he, can't, negativo, positivo, negativo, okay, double, download, a video, a video, okay. Estoy de acuerdo con Alejandra. Okay. Gracias, gracias por el ejemplo. Veamos el siguiente que nosotros tenemos en el chat. Veamos, tenemos otro por acá. ¿Alguien tiene otro diferente? Yo puse, Justin, can't, upload, photos, or download videos. Okay. Okay. Muy bien, tenemos tres acá, ¿verdad? Tenemos tres acá. ¿Cuál es la correcta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Creo que la segunda es la correcta. Okay, thank you. ¿Por qué? Porque dice que también puede descargar videos, o sea, no sé qué significa un play foros. Subir, eso es subir. Ah, entonces, Justin puede subir fotos y descargar videos, es obvio que es, no sé. Pero yo tengo una duda ahí porque las dos son negativas. El chequecito, ¿verdad? Sí, el chequecito es el positivo. Ah, okay. Las X son las negativas, sí. El chequecito igual a Ken y X igual a Kenat. Ajá, dígame, dígame. Yo también con la de arriba porque tiene los dos cruces, ¿verdad? De negativo y tiene el bot también. No sé si. Esa estructura es la que se va a seguir cerrada. Okay. Teacher, sé lo que está mal escrita la primera. Porque puso count, not. Y es count. No sé. Oh, no, yo lo hago toda la forma larga porque a mí me pone la apóstrofe, la... ¿Cómo se llama? No me pone la apóstrofe, sino que hago un acento, ¿verdad? Ah, vaya. Entonces, por eso yo lo hago de forma larga, sí. Cuando yo escribo, lo hago de la forma larga y cuando solo copio y pego, copio lo que me dan, ¿verdad? En este caso, porque a mí me pone esto, me pone el acento y no me pone el apóstrofe. El apóstrofe recto, los acentos, pues, ya van así, ¿verdad? En el caso de nosotros... Ah, sí, así me pasa con mi compu también. Sí, entonces por eso le hago la forma larga. Pero no, ustedes pueden hacer la forma larga o la apóstrofe, ¿verdad? La que sea más fácil. En la segunda, cuando dice... Justin can upload this, ¿verdad? Sí. For us. And can't download a video. Ok. And can't download a video. All right. All right. Thank you. Alguien me dice que acá tenemos otro, ¿verdad? Que podemos agregar otro, el can't. ¿Verdad? El can't. Download a video. Miss, yo pienso que la dos estaría bien solo con el can't, porque así no repetimos can't. Oh, can't. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad? No, no. De la misma situación. Dice acá. O para un sujeto y un evento que no tienen nada que ver entre sí. También puede ser utilizado. Y lo mismo combat. pero fíjense que acá nosotros tenemos algo bastante interesante estamos hablando de dos cosas que funcionan con web que es subir y descargar entonces ahí nos está dando opciones si bien es cierto usted puede utilizar el en porque tiene sentido la correcta sería esta porque allí hay una opción de entre dos cosas que se hacen en un mismo sentido cuando usted está en su red social lo que hace ya sea subir fotos o descargar cosas que a usted gustan entonces acá usted tiene dos opciones y de estas dos opciones que Justin tiene disponibles ninguna puede hacer si bien es cierto la segunda si Justin can upload photos en download videos tiene cierto sentido si lo tiene pero en realidad la correcta opción sería el or el or es cuando le ofrecen dos opciones de una misma cosa en un solo sentido verdad como que yo le diga una camisa una camisa que color de todas las que están ahí de este diseño de camisa hay diferentes colores entonces cuál querés este de blue one or the green one la azul o la o la verde verdad de todas las que están allá cuál te gusta entonces en este caso es lo mismo en algo que usted hace en la web usted descarga o carga una de las dos cosas entonces allí sí verdad nosotros necesitamos el or porque son dos opciones diferentes si bien es cierto como le digo la segunda tiene cierto sentido en realidad lo correcto sería el or verdad eso es nada más para que ustedes lo recuerden son opciones or es para opciones preguntas dudas comentarios pero en este caso de esta oración si es una afirmación digamos es una afirmación Justin no puede ni subir ni bajar videos entonces este no sería no sé yo no no estoy contradiciendo no quiero contradiciendo no quiero contradecir pero no sería más lógico porque es una afirmación de que no puede es decir a lo mejor me estoy metiendo en una discusión sin sentido pero el or es como usted lo dice para opciones pero en este caso para mí es más como una afirmación que no puede ni una ni otra cosa solo quisiera que me aclarara eso y en este caso sorry miss o sea que traducido sería Justin no puede subir fotos o descargar videos correcto gracias así sería la traducción y si usted quiere utilizar el de arriba sería Justin no puede subir fotos y no puede subir videos verdad aquí sí necesitaríamos el canal a la fuerza porque si yo digo y y que más verdad el y me lleva a como una secuencia de cosas verdad una secuencia de cosas y tiene una connotación mucho más positiva que de una opción verdad en el caso de verdad nosotros sabemos que es un poco es positivo hay algo que puede hacer que no perdón pat es negativo y es algo que no se puede hacer o que no puede hacer la persona o en este caso va a introducir algo negativo verdad porque es un pero literalmente verdad usted sabe que cuando hay un pero en algo nada bueno espera verdad por lo general no puede subir fotos y no puede descargar fotos y no puede descargar videos que será verdad entonces acá en este caso es como una correlación entonces necesitamos a fuerza decir no puede esto y no puede esto y no puede el otro en cambio en el otro si yo le digo he can't down he can upload photos or download videos aquí yo ya entiendo que no es ninguna de las dos cosas si él intenta descargar algo le da error si él intenta subir algo le da error entonces son esas dos opciones verdad entre esas dos opciones entre subir y descargar ahí hay un problema no se puede hacer entonces con esas dos opciones ahí tenemos el or no lo necesitamos pero en el y si necesita algo porque si usted se fija el y es como una especie de correlación a las cosas traducido a nuestro idioma verdad a nuestro español entonces a nuestro español lo que hace es y esto y el otro y lo siguiente y lo consiguiente verdad y usted ahí puede combinar diferentes puede tener negativas positivas todas negativas verdad y cuando ya le dicen pero esto no lo debes hacer verdad cuando ya uno le dicen un pero uno ya sabe aquí va algo que no puedo hacer entonces si ustedes se fijan el y por lo general cuando yo digo y esto y el otro y el otro y el otro van en una correlación cuando yo digo o es también la siguiente opción en este caso esta opción está relacionada con lo primero que probablemente no sea lo mismo pero si están en relación verdad no sé si me explico ahí o hice más nudo en el en el lazo que tenemos ahorita no sé si estamos bien o no sí 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 yo solo veo que me mueve la cabecita tenía micrófono ya es teacher ok entiendo cuál es la situación gracias bueno espero sí verdad con el tiempo la van a ir aprendiendo en este caso verdad este es más fácil dígame yo el el lo veo así como como usted lo acaba de decir verdad como que vamos adicionando enumerando y adicionamos a lo que puede hacer a lo que se puede y el or es eso justo por eso lo puse así porque era una opción que tenía no puede hacer esto pero tampoco esto ni esto ni esto de esto es como lo negativo y en el pero pues pero. Un pero ahí, ¿verdad? El pelo en la sopa que decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? Entonces, sí, así es, este, relácionenlo así, el y por lo general le va a dar adición, esto ya se convirtió, ok, el y le va a dar una adición y lo que es el or le da opciones, el bad, pues definitivamente un pero ahí, ¿verdad? En este caso. Ahí ustedes escogen cuál quieren utilizar, lo único que deben de mantener en mente es que por lo general el y, como bien nos decía Helen, hay que ir adicionando más cosas, ¿verdad? Es como en el español, usted menciona a todos, ¿verdad? Juancito, Pedrito, Camila, Eduardo, Juan, etcétera, 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 y Javier, por ejemplo. Y Javier, y allí pues ya vamos todos adicionando y al final pues se queda el y y ahí vamos adicionando, ¿verdad? Entonces es como ir agregándole cosas, agregándole cosas. Por eso yo les decía que la segunda sí puede que tenga sentido, pero yo tengo que agregarle otra vez el cannot download a video, porque aquí yo con el y solamente le estoy agregando algo más. O sea, él no puede descargar fotos y no puede descargar videos, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros necesitamos el or. Ok, let's see. Veamos. En la, si no hay más preguntas acerca de las cinco, continuamos con las seis. Ustedes me dicen. Ok. En las seis me dan este ejemplo, ¿qué dicen ustedes? Lisa can't write points, but she can tell jokes. Ahí sí, teacher, but, está correcto, porque pero, y o sea, cabe el pero ahí. Sí, sí, es cierto. Nos cabe ahí el pero, ¿verdad? Nos cabe el pero a pesar de que tiene una connotación positiva, ¿verdad? De lo que ella puede hacer. O sea, no puede escribir poemas, ¿verdad? De chica, pero es buena haciendo bromas o chistes, ¿verdad? En este caso. Entonces, acá sí nos cabe el pero. Aunque por lo general ustedes se van a dar cuenta que ese but lleva una connotación negativa, también puede ser utilizado en positivo. Pero si ustedes se fijan de nueva cuenta, hay uno que está negativo, ¿verdad? Hay uno que está negativo. No es esto ni lo otro, pero sí es esto, ¿verdad? Así que acá están estas con las Coordinating Conjunction y con el Ken. No sé si tendrán alguna duda, pregunta, comentario. Está fácil, está difícil. ¿Es cómo se pronuncia chiste? Jokes. Esa palabra en inglés. Jokes. 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 Jokes preguntas o estamos claros estamos bien hasta acá si si estamos bien pues con esta parte nosotros vamos a cerrar lo que es el quien y el quien en el caso del moda déjenme un segundito ok vamos a cerrar lo que es quien y quien en el caso del modal más lo que le adicionamos un poquito que son las en el caso del en este caso entonces acá cerramos con este tema no sé si antes de que cerremos el quien y el quien hay alguna duda, pregunta que ustedes me lo hagan saber pero a mí también segundo voy a dejar de compartir un par de segundos si no ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿todo bien? ok pues si estamos todos bien vamos a hacer un pequeño repaso ya pues de lo último que es lo que nos nos tocaría ver y este solo voy a hacer un repaso de algo permítame un segundo que esto oh my god se ha congelado permítame un segundo permítame un segundo bueno se ha congelado espero se se descongele lo más pronto posible vaya fíjense que no sé si vimos algo de los pronombres personales con respecto a un pequeño repaso ustedes me indican vimos eso de los pronombres personales o no 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 ok no teacher no all right so these ones are the group of the personal pronouns right that you are going to know or you are going to study este es el grupo de los pronombres personales you got five groups usted tiene cinco grupos ¿Verdad? The subject pronounce, object pronounce, possessive adjectives, possessive pronounce, and reflexive pronounce. The reflexive pronounce, we are not going to touch it today. You are going to study later on. I cannot remember if it's going to be intermediate or advanced. En este momento no recuerdo cuándo van a ver ustedes los pronombres personales. Intuyo que es en el intermedio, pero no estoy segura, ¿verdad? Solamente vamos a ver los primeros cuatro grupos que son los que menciona por lo general estos módulos. El primer grupo es los subject pronounce. Los subject pronounce are the ones that you already know, ¿verdad? In this one, in the purple one. So remember that a pronoun substitutes the noun, ¿verdad? Substitutes the noun of the person. En este caso los subject pronounce son los de Moradito, ¿verdad? Y recuerde que un pronombre sustituye a un sustantivo, un nombre. Entonces cada vez que usted vea un pronombre, usted sabe que va a sustituir algo, una persona, un sustantivo, ¿verdad? Los object pronounce. En el caso de los object pronounce, como su palabra bien lo dice, en este caso sustituyen al objeto de la oración, que también es un sustantivo. Los possessive adjectives. Estos possessive adjectives señalan la posesión sobre alguien o sobre algo que usted o la otra persona de la que está hablando posee. Sin embargo, necesitan un adjetivo para poder trabajar. Por ejemplo, I can say my beautiful car, mi hermoso carro, ¿verdad? Entonces acá de quién es el carro es mío. Y qué es hermoso es el carro, ¿verdad? O el teléfono, la casa, etcétera. Lo que usted quiera decir. Luego tenemos los possessive pronouns. En este caso los possessive pronouns de nueva cuenta. Lo único que hacen es sustituir a usted, a quien posee, más no el objeto, sino que es usted, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá verás lo que decía. Los possessive, mi, suyo, suyo, se utilizan para indicar que algo pertenece o forma parte de algo. Varían según el poseedor y no sobre la cantidad poseída, ¿verdad? En el caso de los possessive, mi, mío, tuyo, suyo, etcétera, ya lo vamos a ver en el cuadrito. Lo que hacen es que se utilizan lo que les comentaba para indicar que algo le pertenece a alguien, ¿verdad? Que es la pertenencia o forma parte de algo. Esto no toma en cuenta cuántos son, si son singulares o plurales, sino que solamente es la cantidad que así poseen, ¿verdad? Es la cantidad que se posee y por acá tienen un cuadrito. Los possessive abarcan estos dos grupos, el possessive objective y el possessive pronoun, ¿verdad? Y acá usted tiene lo que es en el caso los, las traducciones y cada uno de ellos, ¿verdad? Las traducciones y cada uno de ellos. El ex, si ustedes lo ven con este número uno, ¿verdad? Si ustedes ven el número uno con el ex, el ex casi con los possessivos no es muy utilizado. Sí se puede, pero es rara, bien rara la estructura, ¿verdad? Es rara verla escrita. No es que sea rara en sí, ¿verdad? La estructura siempre es la misma, pero verlo escrito es bastante atípico, ¿verdad? La mayoría de gente no lo utiliza, pero sí, sí lo pueden utilizar. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. Acá tenemos los personal object pronouns. Dice que son palabras que se utilizan para sustituir a un nombre y así evitar repeticiones. La principal diferencia entre los personal pronouns and the personal objects son que en este caso, que mientras que los primeros reemplazan un nombre que hace la función de sujeto, los segundos sustituyen un nombre que no hace función de sujeto. En este caso, ¿verdad? Y aquí, ¿qué quiere decir, teacher? Recordemos que los pronombres personales como I, you, we, and they nos sustituyen a nosotros, los sujetos, los hacedores de la cuestión. En cambio, los otros sustituyen solamente al objeto. Este no está haciendo la acción. Es el que recibe prácticamente la acción. Y acá usted puede ver, ¿verdad? He's looking at me. ¿Quién está recibiendo la mirada? Yo, ¿verdad? He's looking at me, por ejemplo. Entonces, estos sustituyen quién recibe la acción. Por decirle así, I need to tell you something. ¿Ok? ¿A quién necesita decirle esto? A ti. ¿Verdad? Necesito decirte algo. Entonces, soy yo la que necesita escuchar la situación. I call him when I need his help. ¿Verdad? ¿A quién llaman? A él, a ella, cuando necesitan su ayuda. Entonces, es él el que recibe esa llamada. Es él el que está recibiendo la acción. Entonces, aquí es donde se cumple, ¿verdad? Ellos no sustituyen a una persona, el hacedor, sino que sustituyen a la persona que recibe la acción, ¿verdad? En este caso. ¿Questions o está muy complicado? ¿Questions? Un poco. Un poco. Un poco. Bueno, eso es lo que tienen que hacer es repasarlos, ¿verdad? O sea, repasarlos, repasarlos, repasarlos. Porque estos se miran en las primeras unidades, ¿verdad? Se ven en la unidad de la 1 a la 5, de la 6 a lo que hemos llegado hasta ahorita, ¿verdad? En su libro. Entonces, es de repasarlos. ¿Cómo se repasan? Pues, prácticamente haciendo ejemplos, escribiendo ejemplos como ustedes lo tienen acá o repasen los ejemplos de estos cuadros, ¿verdad? Para que ustedes los puedan siempre comprender, saber cómo los van a utilizar y qué es lo que está utilizando. Esto no viene en su examen, ¿verdad? Esto no está en el manual virtual. Es solamente un repaso de lo primero y de lo segundo que se vio, ¿verdad? En el primer módulo y en este segundo. Ahora bien, tenemos los posesivos, que eran los que ya les comentaba, ¿verdad? Que sustituirán al posesivo. Y acá hay un ejemplo bastante claro. The camera is his. Acá no estamos en función de qué, del sujeto, ¿verdad? El sujeto acá es la cámara. La cámara, si usted se da cuenta, es un nombre femenino. Pero dice que es his. Y el his es masculino. Entonces, acá solo nos está diciendo quién pertenece a la cámara, ¿verdad? Estos posesivos solo dicen de quién es. Más de quién es, más no que es. Lo que es, ya lo estamos mencionando al principio de la oración y solo sabemos a quién le pertenece este objeto en específico, ¿verdad? Entonces, acá serían los posesivos. Muy bien. Y hasta ahí llegamos con lo que son los pronouns, ¿verdad? Y era lo que les mencionaba acá. Son un tipo de pronombres, palabra que sustituye un nombre sustantivo que indican posesión. Es decir, a quién pertenece. En español se traduce como mío, tuyo, míos, tuyos, etc. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? Acá en el cuadrito, en estos cuadritos, ustedes van a encontrar el pronombre personal, el posesivo en este caso, lo que significa, más unos ejemplos, tanto en inglés como en español, ¿verdad? Para que ustedes los puedan tener. Preguntas acerca de esto, dudas, hay que repasar. Sí, tenemos que repasar un poquito, ¿verdad? Todos los días de ser posible. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dios? ¿Dios? Yo, es tanto la primera persona, segunda persona, perdón, en singular, y segunda persona en plural. Lo que pasa es que nosotros no utilizamos eso casi, ¿verdad? Os o vosotros, ¿verdad? Nosotros eso casi no lo utilizamos. Por lo general, pues nosotros utilizamos nosotros, ¿verdad? Calga la redundancia, ¿verdad? Entonces, este, si yo me quisiera dirigir a ustedes, en este caso, con respecto a la clase, yo podría decir, no diría su clase, ¿verdad? Si no, que diría vuestra clase, ¿verdad? Vuestra clase. Entonces, literalmente, la palabra al español, si fuera español de España, estaría bien utilizada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos recibimos, ¿verdad? En este caso nos referimos a la segunda persona. En inglés es you, también, que se conoce como ustedes. Nosotros lo conocemos como ustedes. Pero, en realidad, cuando ya pasamos a un possessive, ya no se refiere como ustedes. Se refiere como vosotros o vuestro, ¿verdad? Vuestro. Como lo dice acá, vuestro, vuestra, vosotros, vosotras, ¿verdad? Vosotras, ¿verdad? Es, este coche es vuestro, ¿verdad? Y varias personas ahí, nosotros sabemos que hay varias personas. Puede ser una pareja, ¿verdad? Este coche es vuestro. Y sí, está bien utilizado. Realmente, pues, así tendríamos que hablar. A veces, si vemos nosotros a alguien o a una persona, ¿verdad? Una pareja, en este caso, y es de ustedes. Ese es el que nosotros decimos, ¿verdad? Y el carro es de ustedes. Ese es el que nosotros decimos. Pero en realidad no estaría bien estructurado. Gramaticalmente, si estamos hablando en español, en el caso de este, sería, y es vuestro, ¿verdad? Es vuestro. Es vuestro. De ustedes, ¿verdad? Entonces, este, vuestro realmente, nosotros lo conocemos como de ustedes, ¿verdad? Ustedes. Pero no debería de ser así. En el posesivo, ¿verdad? En el posesivo. Sino que deberíamos de decir puesto. Sí quisiéramos hablar realmente el Spanish, ¿verdad? Pero nosotros no hablamos Spanish from Spain. We speak Spanish Latino, ¿verdad? Hablamos español latino, ¿verdad? No from Spain. Así que si ven esa traducción, no se preocupen. Es el famoso ustedes, ¿verdad? Que alguien está planeando a alguien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Diga. En el, ahí en el ITS, que tiene números, como un uno, en ITS. Sí. Tiene un uno, en este caso, perdón que no les agregué la parte de abajo, tiene un uno. Porque este ITS casi no es utilizado. ¿Verdad? These toys are ITS. ¿Por qué razón? Bueno, acá el ITS, nosotros sabemos que es para cosas o animales, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay un ejemplo acá que dice these toys are ITS. Estos juguetes son suyos. Estos tres tienen la misma traducción al español, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que uno es masculino, el otro es femenino y el otro, pues, es para animales o cosas. Entonces, por esa razón, si yo digo ITS, esos juguetes, acá le pone entre paréntesis del perro, ¿verdad? Pueden ser de algún animalito que yo poseo. Bueno, alguna gente le compra juguetes a los animalitos, ¿verdad? Ok. Gracias, José, muy amable. Gracias, gracias. Ya lo tengo en asistencia, muchas gracias. En ese caso, ¿verdad? Hay personas que le compran juguetes a los animalitos, ¿verdad? Gatitos, perritos, cualquier clase de mascota que posean, les compran lo que son juguetes. Pero el detalle es que al traducirlo al español, ese es el problema, ¿verdad? Al hacer la traducción, porque acá los dos, los tres, poseen lo mismo, suyo, suyo, suyas, etcétera, y ahí no sé de quién es. Entonces, el leeds, por lo general, casi no es utilizado. Incluso, a veces, si se refieren a alguna mascota o algún animalito de cuestión de sean femenino o masculino, que sea femenino o masculino, en el caso, ellos ocupan his or her para distinguir, ¿verdad? ¿Qué es o qué género tiene, ya sea un animalito o una cosa? El it sí se puede utilizar, pero quizás necesitaría tener un contexto previo para poder utilizarlo. Entonces, por esa razón tiene el uno, porque no es muy común utilizarlo, ¿verdad? Casi siempre utilizan his or her, independientemente sea un animalito, ¿verdad? O una cosa. Pero si la cosa, ¿verdad? O el objeto al que se está refiriendo es femenino, por lo general utilizan her. Si es masculino, utilizan his. Casi no utilizan it. La verdad, en estos, en los possessive, buenos pronouns que ustedes van a conocer, el it, tiene un uso bien poco. La mayoría de gente se limita a utilizar ya sea his or her o los pronombres que tenga que utilizar para él o para ella, dependiendo de la connotación, si es masculino o femenino. Por eso tiene el uno, por eso tiene el uno, porque no es muy común ser utilizado. Tengo que aclarar yo qué es de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Tendría que aclarar. All right. So, ¿de otra duda u otra pregunta? No more questions. Questions, questions, no? All good. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Awesome. So, if there are no more questions about this, right, we have already ended up on this one. We have already studied this. And the last thing that I have here, it is just simple present and present continuous study will be the last recap. I have five minutes left. It's just only a little bit of time. But I would like to know, do you have any inconvenience or any issue formulating sentences in present continuous and simple present? Me gustaría saber si tienen algún inconveniente en formular preguntas en presente simple o presente continuo. ¿O no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con el presente simple y el presente continuo? Gracias, Zulma, por avisar. Ya casi, ya casi vamos a terminar la clase. Un poquito nos falta. Ok. Muchas gracias, Zulma. Teacher Solo, quizás con el do es un poco que estoy ahí. No sé. Me cuesta un poquito todavía. ¿El do? Uh-huh. Ok. Báez, me están reportando que ha empezado a llover fuerte. ¿Desde dónde se conectan los que me están reportando que ha empezado a llover fuerte en San Salvador? Yo en el centro. Sí, en el centro. Ay, ya va a venir para acá. No me aflijan. Ok. So, let's see. Alguien me dice que tiene problemas con el do. ¿El do le causa problemas en cuestión de identificar a dónde va a ir o cómo está estructurado en la oración? Quizás cuando está en la oración para saber bien exactamente a dónde tengo que ponerlo. Ok. Cuando la oración porque hay unas que no llevan pero cuándo ponerlo exactamente. Ok. Vamos a ver y vamos a ahorrar esto. En el caso del do, ¿verdad? Para poder utilizarlo, el do, usted va a utilizar auxiliares. Comencemos con eso. Auxiliar, aux. Los aux en el caso del simple present solo va a ser negative 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 and questions son en las únicas dos que usted va a utilizar el auxiliar. ¿Verdad? En el simple present negatives and questions negatives and questions. ¿Verdad? En el caso de las negatives y las questions. Hagamos un ejemplo. I play soccer, por ejemplo. Yo juego soccer. I play soccer. Y aquí tengo una en primera persona y voy a hacer una en tercera. He play soccer. ¿Verdad? Él juega fútbol. y aquí tenemos dos. En el caso de que yo quiera hacer mi oración negativa I will say I don't. I don't play soccer. ¿Verdad? En el caso de la segunda he play soccer. Y aquí tenemos estas dos. Ahí sería he play o he play. Oh, perdón. Yes, he plays. Sí, en ese caso, ¿Verdad? Muchas gracias. En ese caso tenemos acá dos oraciones. Cuando usted tenga la presencia de un auxiliar en el presente simple va a ser solamente en la oración negativa y en la pregunta. Si yo quisiera hacer la pregunta de la primera, pues yo simplemente diría do you play soccer? ¿Verdad? 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 Y en la tercera sería ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón, en la segunda sería does he play soccer? ¿Verdad? Y aquí tenemos estos dos. Entonces, la presencia del auxiliar, ya sea el do o el das, solamente se da en las negaciones y en las preguntas. Unless, right, that your answer is going to be negative. En el caso de la respuesta, acá por ser preguntas cortas, ¿Verdad? O preguntas de sí o no, en la respuesta también lo lleva. Yes, I do. Yes, I do. Yes, Yes, I do. I do. Al ser una respuesta corta, cuando yo doy las respuestas, en el caso que sea sí o no, esto es como que yo le diga sí, sí juego. Y en ese sería sí, sí él juega. ¿Verdad? Entonces, sería como darle una doble confirmación y es en el momento que usted va a tener la presencia de los auxiliares. Sin embargo, si usted quiere decir, yes, I play soccer, ahí definitivamente usted le quita la auxiliar. A menos que sea solamente la respuesta sí, usted lleva la auxiliar. Si usted le quiere agregar algo más, usted necesitaría borrar el auxiliar y ponerlo de arriba. Yes, I play soccer. Entonces, serían las únicas, como una pequeña excepción a la regla de decir que solo va en las preguntas y en las negaciones. Nosotros decimos en las preguntas porque bien puede tener una pregunta WH, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo. Vamos a seguir con esto. Si nos queda tiempo después del examen mañana para yo poder explicarles. No sé si hasta este punto está un poco más claro. Sí, teacher, gracias. Bueno, ya sabe. Teacher, sí, una duda con eso, rápido. Dígame. Entonces, el do solo es cuando estoy hablando de mí, o sea, de una persona y el dos es cuando estoy hablando de otra persona que puedo ponerle en una oración. El das es cuando usted está hablando de una tercera persona. Tercera persona, he, she, and it. Solamente esos tres. He, she, and it. He, she, and it. Sí, ese es el das. Él, ella, eso. Y eso, correcto. Sí, él, ella y eso. Eso serían, ¿verdad? Los que con los que ustedes estuvieran utilizando el das. Si usted va a utilizar tú, pues los otros, ¿verdad? Los que restan con el tú. Muy bien, solo voy a llamar a los que me hicieron falta en la primera parte, Catherine, Stephanie. Sí, ¿no? Ok. Tenía acá a Nancy Judith. Sí, Nancy, la tengo por acá hoy. No, no veo a Nancy. Muy bien. Y William, que ya se conectó con nosotros porque lo he conectado. Gracias. Muy amables a todos por estar acá. Hemos terminado por esta noche nuestra penúltima clase. Mañana es la última clase. Si no han terminado la plataforma virtual, les suplico les ruego que la terminen para que mañana solo nos quede el examen, ¿verdad? Pasen buenas noches. Hasta mañana. Cualquier cosa, duda, pregunta, me pueden escribir a WhatsApp. Take care. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye.